Ya el PRI designó su coordinadora de bancada en el próximo Congreso, y sí, Karina Velázquez finalmente, este viernes a través de un consenso que se realizó por parte de la vigencia estatal del PRI, las diputadas estatales, dice, las diputadas electas que tomarán posesión mañana, se determinó que Karina Velázquez, quien era antes la presidenta del PRI y que se fue a parar a la campaña que gana, es y será a partir de mañana la líder de la bancada PRI en el Congreso. Finalmente, por ahí alguien imperó y dominó, y se quedó Karina Velázquez. Bueno, pero hasta cierto punto tiene el plus de que ella siga, ¿no?, en su... En su municipio, en su distrito. En su distrito. Y las demás diputadas creo que son plurinominales, ¿no? Hay una y dos más que sí son de voto directo. Así, tres entonces son de voto directo y dos serían plurinominales. Hoy en la mañana del platicado, vamos, este es el Congreso por primera vez en la historia de Chihuahua, en que será de mayoría de mujeres, 17 diputadas, 16 diputados. Así va a ser el próximo Congreso. Y es la primera ocasión en que solo hay mujeres en la fracción del PRI. ¿Hay más mujeres? En la fracción del PRI. Ah, son cinco. Solo hay mujeres. Son solo mujeres. No hay hombres en la fracción del PRI. No. Bien, en otro orden de ideas, mire lo que dice esta nota, que se registró una...